Muy buenas a todos, es 13 de noviembre del 2024, son las 9 y 25 de la noche. Vengo de trabajar en mi casa, he estado pintando, así que si me veis el pelo blanco es pintura. No me he ni cambiado, he venido, acabo de llegar ahora mismo, me he sentado aquí y voy a grabar. Porque como no voy a estar todo el fin de semana, necesito vídeos, vídeos a tope. Si me veis el pelo blanco no me ha caído la lluvia en día de este año. Conocimos a Hearthman, que es un... Que carga me he dejado. Que es un personaje que está bastante guay, la verdad, me ha gustado. Y me gusta su drama y su... Está chulo. Y ahora a ver qué misión tenía que hacer. Nuestro mayor objetivo en la región es construir un sustituto para una parada que se perdió con la brea. El primer paso es crear un refugio con los científicos de la red Quiral. No tenemos ni idea de cómo se encuentra Amelie, y no sabemos qué trama Higgs. Nos preocupa tanto como a ti. Pero no sabremos más hasta que lleguemos a Edgeknot City, y antes hay que conectar esta región. Deberías empezar por el geólogo y la paleontóloga. Esta última tiene algo para la bióloga Evo Devo, así que te recomiendo dejarla para el final. Así completarás una entrega y conectarás el último lugar de una pasada. Cuando los tres estén en la red, vuelve aquí. Entonces nos preocuparemos por reemplazar esa parada perdida. Muy bien. Almohadilla. Una pieza térmica indispensable para operaciones en climas fríos. Es especialmente útil al cruzar montañas nevadas. Aumenta la resistencia... Bueno, venga, vamos a crear una. Quiero una escalera. Quiero un anclaje de escalada. Y quiero... Los que pueda. Y confirmo. Sí. A la espalda todo. Bolsa de sangre, granadas hemáticas, botas de emergencia. Esto lo vamos a... ¿Esto cómo se usa? ¿No me deja usarlo? Un dispositivo adherido al hombro o a la cadera. Que se activará automáticamente cuando nieve para mantener el calor corporal del portador. Ah, vale. Adherir al traje, supongo. Hombro, cadera. Cualquiera de los dos es... Válido. Venga, por aquí. La pierna derecha. CQP, CQP... Ah, ya tenía un anclaje de escalada. No lo sabía. A ver si estoy bien. No. Vamos a... Vamos a la geóloga. Al geólogo. Al geólogo y al paleontólogo. Uno de nuestros geólogos ha estado estudiando los fósiles en su investigación de los eventos de extinción prehistóricos. Lleva bastante tiempo excavando ahí fuera y ha empezado a sufrir los efectos de la contaminación quiral. Sin duda es debido a una exposición excesiva a la radiación del quiralio. Hasta que se descontamine el lugar, no podrá seguir. Ni su salud mejorará. Así que tienes que llevarle agentes limpiadores de quiralio. Administrando las escalas. Fuera. El estrato que investigaba el equipo era del final del periodo Cretácico. Es cuando se produjo la conocida extinción masiva y acabó con los dinosaurios para que los pequeños mamíferos heredaran la Tierra. Es la más reciente de las cinco grandes extinciones y una de las mayores que haya visto el mundo. En cualquier caso, asegura haber encontrado algo increíble. ¿Adivinas qué es? Una playa fósil. Si es lo que él dice. Ha hecho un descubrimiento tremendo. Por tanto, es esencial que entregues los agentes limpiadores de quiralio cuanto antes. Una cosa más. Esta vez transportarás una bomba de antimateria. Un paleontólogo de Bridges la necesita en su excavación. Al parecer, los fósiles que quiere estudiar están enterrados bajo capas de brea. Y la única forma de acceder a ellos es volarlas. No hace falta que te diga que tengas mucho cuidado cuando manipules explosivos. Pero por si acaso, procura que ese contenedor siga de una pieza, pase lo que pase. Me cago en la leche. ¿Y esto por qué no puedo? La verdad es que me gustaría tener un reparador de estos. Apenas tengo quiralio. A ver. Carga. Optimizarla. Continuar. Activar terminal. Reciclar. No, reciclar no es... Sí, es reciclar. Cristal de quiralio. Vamos a darle 93. Y ahora sí vamos a hacer un aerosol reparador por si acaso. No me ha mandado nada. No me ha mandado nada. Bueno, pues listos. Gracias por tu contribución. Vamos a ver hacia dónde vamos. Yo aquí construí un... Un bicho de esto, claro. Este es el mío. Ah, está más lejos de lo que pensaba. Bueno, ¿a dónde he de ir? Encargos. La bomba es donde tengo que llevarla más lejos. Bueno, vamos primero al geólogo. Más que nada porque... A priori parece que es el que está más... Más cerca. Más cerca. La hipotermia terapéutica le salvó. Pero los 21 minutos que pasó al otro lado tuvieron un efecto permanente. Quizá debido al shock, sus habilidades doops parecen haber aumentado. Ahora aprovecha cualquier oportunidad para buscar a su familia en la playa. Perdona, Sam. ¿Has venido hasta aquí para visitarme? No te he dado la despedida que mereces. Ten cuidado ahí fuera. Como he dicho, en esta región abundan los recuerdos de muerte y extinción. Por eso no es de extrañar que se aviste en IV con más frecuencia. ¿Recuerdas los modelos de mi laboratorio? Están basados en descripciones de testigos. Aunque supongo que te parecerían raros si tenemos en cuenta las veces que te has enfrentado a ellos, de verdad. ¿Ahora qué? O sea, ¿qué es la bomba? ¿Yo qué culpa tengo? Yo no estoy haciendo nada. Estoy caminando. Ni siquiera estoy haciendo sprint. Madre de Dios. Si yo utilizo esta mierda, me lleva hasta aquí. Y ya está. Quizás sea mejor ir por aquí. Quizás sea mejor ir por aquí. ¿No me dejes usar la tirolina? Venga, Johnny. ¿Qué te pasa, hijo? A ver. Vamos a ponernos mirando en dirección. Vale. Venga, tranquilo. Vamos a ponernos mirando. Esta misión se ve complicada, la de la bomba. ¿Qué hacemos con esto? ¿No lo llevamos? Vamos a ir despacio, con paciencia. Vamos a ver el mapa. ¿Esto qué es? Creo que por aquí es más sencilla. Vamos a ir despacio. Venga, ánimo. Vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. ¿Pero por qué todo tan dañado, tío? Yo no estoy haciendo nada, ¿no? Daños de contenedor. Y yo, está todo reventado. Vamos a repararlo, pero ya. Vamos a ir despacio. ¿Cómo está todo, ¿cómo está todo ahora? Carga, herramientas y esto, ¿verdad? Vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. No, se ha caído. ¿Está con la puta. ¿Está con la puta. ¿Está con la puta? ¿Está con la puta? Todo esto, ¿eh? No tengo el aerosol para arreglar. No tengo el aerosol para arreglar. Ah, es que no me ha reconocido esto. Ah, es que no me ha reconocido esto. A ver si me construís ya una nave espacial de Quiralio. Fábricar equipo. Fábricar equipo, aerosoles. ¡Gracias!